Buenas, Coba. Vamos a hablar hoy un poquito sobre perros con miedo, pero lo primero, preséntate un poco, comentar a la gente dónde te has formado, los conocimientos, la experiencia con tus perros en cuanto a miedo, hablaremos mejor luego, pero al menos una breve presentación para que la gente te pueda conocer. Bueno, primero gracias por invitarme, eso siempre, hay que estar agradecido. Y bueno, yo empecé en el mundo del perro hace unos 5 o 6 años, cuando un amigo se cogió un perro bochocoslovaco y dije, me encanta, me encanta, me parece precioso. Y me informé sobre la raza y dije, no, yo esto no lo puedo tener, o sea, esto es un tanque y no pega conmigo. Y me empecé a informar y a empezar a buscar y al final acabé con una labradora, que era muy mi nivel, primer perro y lo que me cuadraba. Y empecé un poco con el adiestramiento, con seminarios puntuales, colaboré con un perro de la Fundación 11 del Perroguía y empecé pues eso, cosas pero muy de un fin de semana por aquí, un fin de semana por allá y muy general. Y luego ya unos años más tarde fue cuando vino él a casa, que tenía algún problemilla de, soy un shelti inseguro, tengo mis mieditos y demás. Y ya fue cuando hice el curso, el básico y el avanzado de Dukan. Y la verdad es que muy contenta con la formación. Y a partir de ahí, pues eso, otra vez me metí un poco más en el mundo del deporte, empecé a hacer obediencia con Sheila de la Iglesia. Y hice un poquito de allí, hice una temporada y empecé a hacer también un poco de detección con Oli Carballo aquí en Madrid. Y es un poco eso, he ido haciendo cosas salteadas y, pero la formación más importante, así por decirlo, la de Dukan. La de Dukan. Sí, el Dukan la verdad es que tiene buenos cursos. Mola. Vale, pues genial. Pues vamos a analizar un poquito el tema de formas de trabajar con perros con miedo, que es una pregunta bastante... En fin, que tiene un poquito de mía y a la gente le interesa, aunque obviamente siempre es difícil montar curro. Vamos a decir cosas generales para aportar valor, pero luego hacer un trabajo. Desmenuzaremos uno en concreto, que sí que utilizaste, pero al menos que se vean los enfoques, las opciones que hay, ¿no? Y pros y contras de cada uno. En tu experiencia, ¿cuáles son las posibilidades más gordas, al menos que hayas visto en cursos, de cara a poder trabajar con perros con miedo? Quiero decir, dependiendo de qué caso, utilizarías una u otra forma. A ver, yo creo que esto... Hay una parte como muy teórica, que cada corriente tiene su teoría, obviamente, y están los conductistas, y está el cognitivo emocional, y está esta otra corriente, y está de más allá, y cada una le pone su nombre a las cosas. Pero en realidad luego en la práctica creo que las líneas se desdibujan un poco, ¿no? Y no todo esto tiene este nombre y es tan distinto al otro que tiene otro nombre. Y además creo que no es solo yo sigo esta metodología y no hay quien me saque de aquí, porque cada perro es un mundo. Entonces creo que hace falta un poco combinar conocimientos y no lo que te sirve en un perro te va a servir en todos, ni muchísimo menos. Entonces yo, cuando empecé en el mundo del perro, seguía una corriente muy positivista. No le digas que no al perro jamás, no le digas que ha hecho algo mal, y me funcionaba, porque tenía una perra muy sencilla, muy buena, que no hacía nada mal en esta vida. Entonces me funcionaba muy bien. Claro, luego me llegó un perro con miedos, un perro con más problemas, y dije a mí esto no me está funcionando del todo. Obviamente vi mejorías, vi mejorías eso, trabajando exclusivamente en positivo y demás, pero había un techo de cristal. Había un momento en el que la perra había mejorado, pero tampoco hacía una vida 100% normal ni estaba del todo cómoda. Pero explica un poquito mejor, ¿con esta perra llegaste a tratar algo? ¿Tenía algunos problemillas o era más la convivencia? Si tenía algunos problemas, ¿qué trabajo hiciste? No, en la convivencia era una perra maravillosa. En casa es una perra maravillosa y no tiene ningún problema. Era más a la hora de salir a la calle y situaciones nuevas, personas nuevas que se acercaban de forma violenta. Decía, ay Dios mío, y en la calle mucha gente, por desgracia, un perro pequeñito, peludito, bonito, se te acerca y se te tira encima. Y la perra decía, ay Dios mío, ¿esto qué es? Si son bonitos y tienen miedo, es un problema siempre. Perro con miedo bonito, estar vendido con la gente. Y perros que se acercan muy brusco, problemas con los perros como tal, si lo analizamos desde el punto de vista del perro, no tiene. O sea, si un perro se acerca despacio, educado y le deja sus tiempos, no tiene problemas. Pero claro, en la calle, con correa todos, se abalanzan sobre ella y dice, Dios mío, quiero huir de aquí. Tuvo un problema con ruidos, sobre todo, con detonaciones, con fuegos artificiales. Yo además vivía en una zona que todas las semanas había fiestas debajo de mi casa. Y era un problema porque es que no podía salir de casa con tranquilidad. O sea, era continuo, continuo. Y luego, como buen pastor que es, sobre los tres meses y medio, cuatro meses, dijo, Dios mío, los coches se pueden perseguir. Y empezó también con el problemilla ese de voy a perseguir coches. Entonces, al final, son pequeños detalles. Tampoco es una cosa que tuviese un perro con unos problemas gravísimos, pero se te junta todo y dices, al final, la calidad de vida de este perro no está siendo todo lo buena que debería ser. Entonces, eso, fuimos trabajando al principio con un método muy amable, muy en positivo, muy nada de estresarla demasiado, nada de nada. Y mejoró, mejoró mucho, no voy a decir que no, pero un techo ahí que no había forma de pasarlo. ¿Vives en el centro de una ciudad? O sea, estás en ciudad-ciudad, un poquito a las afueras, por lo que vemos por ahí, entendemos que es zona de ciudad. Entonces, ¿cómo se puede compaginar estos trabajos de que no detone, que no, en fin, que la perrita no reaccione ante ciertos estímulos en un entorno de ciudad? ¿Cómo vivías eso y lo pudiste aplicar? Pues, como empezamos trabajando, era, por ejemplo, un ejemplo concreto, en el tema de los coches, pues empezamos con mucha distancia, con niveles de activación muy bajos. Y la teoría, lo que decía, era, intenta que nunca pase un coche lo suficientemente cerca como para que se active y lo persiga. Entonces, claro, era inviable. O sea, Madrid, centro, imposible. O sea, no podía salir de casa. Salía de casa y tenía coches pasando continuamente. Entonces, era imposible. Y, por supuesto, trabajando con distancias y demás mejoró, pero saltaba emocionalmente. Y yo no tenía herramientas para gestionar el momento en el que se pasaba de vueltas y salía detrás. El que reaccionaba. O sea, mayormente podías evitar estas situaciones, pero no al 100%. Y en el momento que pasaba, entraba, digamos, un poco en conflicto. Aquí, ¿qué hago? ¿No? Cuando pasaban esas situaciones, la gordita recaía un poco. O si conseguías que el ochenta y tanto por cien o noventa y tanto de las situaciones no pasaba nada y pasaba puntual y el trabajo avanzaba bien. No, de hecho, cuando saltaba en algún momento, luego, vamos a decir, que ese día o un par de días después, estaba un poco con la cosa, la activación esa. Ahí quiero perseguirlos más y... Claro. Es que es el problema que normalmente, al menos en mi experiencia, que normalmente pasa. O sea, sí que hay mejoras, lo que tú dices. O sea, hay trabajos que funcionan. Esto no se trata de criticar nadie, se trata un poco de analizar de esto es viable o no es viable. Vale. Y entonces, cuando detona esa agresión, la reactividad, lo que sea. Entonces, normalmente ese perro se sensibiliza un poquito. Sensibilizar es aumentar el valor emocional, podemos decir, el comportamiento. O sea, cómo lo experimenta el perro y a partir de ahí el comportamiento. Vale. Entonces, necesitabas algún día para que se recuperara un poquito, volver a estabilizar el punto en el que estabas y a partir de ahí intentar avanzar. ¿Es eso? Sí, básicamente era eso y además hacer trabajos en casa de reducción de estrés, que luego comentaremos. Sí, luego hablamos un poquito. Entonces, con la PEG trabajaste eso durante aproximadamente cuánto tiempo y también lo juntabas con contracondicionamiento, le dabas comida... Sí, trabajaba un poco contracondicionamiento de sensibilización, jugando con distancias, pues eso, niveles muy bajos de activación y con comida sobre todo, porque es verdad que entra al juego, pero es muy de comida. Y lo que digo, mejoría, pero muchos meses, muchísimos meses y no llegaba a haber, pues igual te digo, seis meses y no había una mejoría, claro. O sea, estaba en el techo, estaba ahí. Vale, de acuerdo. Y a día de hoy, ¿optarías por otras formas de trabajo? Es decir, conforme vas ampliando conocimientos, dices, ahora sé que existe también esto. Tirarías por ahí, es decir, si ganas más en calidad de vida, porque ahí hay que mirar dos cosas, la calidad de vida del perro y de la persona, que muchas veces yo creo que se olvida. Entonces, si ves que van a ganar en calidad de vida las dos partes del binomio, lo harías porque muchas veces se confunde, al menos en mi experiencia, la parte de trabajos invasivos como si fueran malos. O se asocian a vieja escuela y al final de lo que se habla es de poder acortar los tiempos, no de que se golpea el perro ni cosas por el estilo. A día de hoy, ¿te lo planteas hacerlo así? Pues no es que me lo planteas, es que posteriormente lo trabajé así. De hecho, fue cuando dio el cambio y aún así, por supuesto, la predación es algo muy primario y de vez en cuando. Si un día está muy activada y le salta y le saltó y no pasa nada. Le pasa una vez cada cuatro meses cuando vamos a un sitio muy estresante y demás. No pasa absolutamente nada. Pero sí que lo trabajé distinto. Seguí con la desensibilización y el contraconvisionamiento porque es eso, me había funcionado. Pero yo sobre todo necesitaba el momento en el que explota, cómo lo gestiono. Porque no puedo decir, bueno, pues ya está y empezamos de cero. O sea, era un problema. Y metí un poco más eso, el rollo social, el decirle que no, que no, que esto no puede ser, no podemos ponernos como unos locos cuando pasa un coche. Y es una perra que es verdad que responde muy bien a ese tipo de trabajo porque luego he trabajado con otros perros que el tema social les importaba un poquito menos. No todo funciona, como has dicho al 100%. Pero con esta perra me funcionó súper bien, pero muy bien. Y no solo en el tema coches, en todo, en las llamadas. Siempre he tenido una llamada muy buena, pero nunca la había exigido. Oye, sabes la llamada perfectamente, te estás haciendo la remolona, ven, por favor, gracias. Pues ese puntito de exigencia a ella le funciona muy bien. Entonces fue un cambio radical. O sea, la perra pegó un cambiazo cuando empecé a meter esas cositas que, vamos, maravilloso. Vale, perfecto. A ver, ahí hay cositas que bajo mi punto de vista mola. El tener claro, pues bueno, al final trabajos invasivos no tienen nada que ver con maltrato y demás. Simplemente es acortar ese tiempo de trabajo y que tenemos siempre el problema cuando lo que se quiere es trabajar por debajo del umbral de cuando reacciona. Eso que has dicho es súper importante. Entonces, ¿qué se hace? Porque si no pasa nada, es decir, si seguimos trabajando y ese perro se mantiene ahí, aunque haya explotado a nivel de comportamiento, haciendo lo que sea, pues como aquel. Pero si empeora, sí que tenemos un problema. Y si empeora bastante y ya no se tiene que retroceder un poquito, sino que hay un cambio bastante radical, el problema es doble. Vale. Te pregunto alguna cosilla más. Vamos a tocar la siguiente temática de formas de trabajo de perros con miedo. Voy a intentar resumir las formas que hay, porque luego hay pequeñas variantes y esto es lo que complica siempre la parte de la clasificación, pero ahora, de su modo, tendríamos desensibilización y contracondicionamiento, que ahora explicaremos mejor lo que es, por si hay personas que no lo conocen. Después, por otro lado, conductas incompatibles. El tercer punto sería inundación. Y yo casi lo dejaría ahí. Luego matizamos dentro de estos tres, concretamente en inundación, qué más hay. Que de hecho lo voy a hacer ya. En inundación, al fin y al cabo, procedemos trabajar en plan inundación a lo bestia, que es un poco lo que se entiende, lo que se ha hecho toda la vida, de exponer el perro, el estímulo que sea, hasta que, en fin, se le pase, por ejemplo, llevarlo a una zona donde están tirando petardos, una masquilleta y que aguante como pueda. Y después está ya la inundación controlada, que esto es más de cognitivo-emocional, esa terminología, que hace referencia a hacerlo con más cabeza, jugando un poco más con distancias, trabajos en pirámide, contando con reducción de estrés y demás. Es una exposición, pero más sensata, ¿vale? Cuidando otros factores, para que el perro, al final, no tenga unos niveles de estrés bestiales que es lo que puede pasar con inundación. O que llegue a situaciones emocionales un poquito degradadas, o bastante degradadas como consecuencia de inundación. Entonces tenemos estos tres, desensibilización, después conductas incompatibles, inundación, dividiendo en estas dos. Tú optaste por desensibilización y contracondicionamiento con la peque, con los ruidos petardos y fuegos artificiales. Vale. A día de hoy, ¿trabajarías con alguna opción más? Creo que con esos miedos y con esta perra en particular, no, me funcionó muy bien y no era un miedo eso de, me sobrepasa en unos niveles increíbles y me está haciendo la vida imposible, ¿no? Porque, bueno, petardos no hay todos los días en la calle. Pues, bueno, se puede trabajar de otra manera a diario en casa y en el momento en el que te sale el problema en la calle, lo gestionas. Con otros miedos creo que es inviable. O sea, pues lo que digo, si tienes un perro que sale a la calle y le tiene miedo a todas las personas, necesitas algo que te funcione un poquito más rápido y que te dé un poco las herramientas o combinar la desensibilización y el contracondicionamiento con algo más que te permita salir en esos momentos. Exacto. Yo ahí lo que veo es que hay profesionales o personas que han leído sobre el tema que lo que dicen es, no, solo trabajo, de hecho el otro día iba a hacer un vídeo, solo trabajo con desensibilización y contracondicionamiento. Y hay otras personas que dicen, no, yo únicamente por inundación. Y hay veces que dices, hombre, se puede combinar, quiero decir, no hay ningún problema. Si no tienes más narices puedes trabajar con inundación, con cabeza, pero después puedes hacer una parte de contracondicionamiento y puedes ayudar más al perro. No es conflictivo. Sí, coincido totalmente. Vale. ¿Y en qué situaciones ves que se puede hacer una cosa y cuándo no se puede hacer otra? Un poco hablando de lo que comentábamos antes, zona de ciudad, zona rural, ¿eso determina más una metodología a seguir, técnica? Por supuesto, por supuesto. Si vives en el centro de Madrid y tienes un perro que se pone loquísimo con los coches, tienes un problema. Si vives en mitad de la nada, pues puedes organizar muy bien el trabajo, saber cuándo le vas a exponer a coches, cuándo no y cómo vas a ir avanzando. Pero en mitad de una ciudad no puedes hacer eso. No puedes decir, voy a estar dos meses sin que el perro vea un solo coche a menos de 10 metros. Es inviable. O, por ejemplo, sobre la parte de las recomendaciones de que el perro salga o no voluntariamente a la calle. Sé que son situaciones y preguntas un poquito espinosas, lo sé, estoy consciente. Pero bueno, porque todo esto sucede, ¿vale? Que más que menos que tiene un perro con miedo, que no sale a la calle, vamos. Ni por asomo, no hay recomendaciones de esperarse a que el perro voluntariamente lo haga. Yo personalmente, ya lo adelanto, no coincido porque hay perros que en mi experiencia no saldrían nunca de casa. Y al final, ¿qué calidad de vida es eso? Pues claro, pinta muy bien decir, no, que voluntariamente quiera. Pero si no nos pasa ni a los humanos. Quiero decir, una persona cuando tiene un miedo, y no digo un miedo, una fobia, ¿no? Algo que nos da miedo, que nos genera incluso inquietud. Si puedes, lo evitas. Porque no es grato. Entonces, para afrontar voluntariamente un miedo, o es relativamente bajo, o ese perro tiene una capacidad de resiliencia de la leche, que es la capacidad de recuperarse de situaciones negativas, o no lo afronta. Al menos de mi experiencia, no lo afronta. Entonces, ¿tú qué opinas? No, y de hecho, yo conozco casos de personas que no contactaron con un profesional, que no se formaron, que no tenían, vamos, ninguna formación, y que decían eso, ¿no? Es que a mi perro no le gusta salir de casa. ¿Estás seguro de que a tu perro no le gusta salir de casa? Yo creo que si tu perro no tuviese miedo, estaría encantado de ir a salir por el campo, y de pasárselo bien, y jugar con otros perros, porque al final son seres sociales. O sea, no... Pero tu perro tiene miedo, y no quiere salir de casa porque le da miedo, y nunca llegan a salir de casa. Y dices, jolín, qué pena, perros con un pequeño jardín y demás. Y no, mi perro nunca sale de casa porque no le gusta. No. Esa frase... Mira que lo intentamos, y nos gustaría ir con él, y antes sí que salía más, pero ahora ya no. Esa frase es súper habitual. Ahí se confunde un poco la interpretación de, no, parece que no le gusta, ah, tiene un problema emocional. Eso es un poco... A ver, es bastante claro, pero hay gente que no lo acaba de ver. Yo lo que considero es que para formas de trabajo, de un poco de las que hemos comentado, pues al fin y al cabo hay algunas que son viables en ciertos entornos, y hay otras que no. Y al final no se trata, o no se debería tratar tanto de filosofía, de qué puedo hacer con este perro. ¿Qué puedo hacer? Porque a lo mejor no me puedo permitir trabajar de una cierta manera, que es la que aparentemente es la ideal, o la que me gustaría a mí, con la que me siento más cómodo. Yo trabajando con perros hago cosas que a mí no me gustan. Lo que pasa es que lo analizo y digo, considero que hay que hacer esto, considero que hay que hacer esto. Y en ciudad, aparte de pedirle a un imposible cliente con el tema de sensibilización y demás, muchas veces el perro lo que pasa es que recae. Y hay que tener herramientas para cuando ese perro quiere huir, o se agazapa, se pega contra la pared, se estampa contra el suelo, que tiene connotaciones emocionales. Porque esto no lo podemos olvidar. Es decir, no es neutro. Un perro cuando hace eso, no se mantiene neutro a nivel emocional. Es como nosotros, si nos cogieran preso y te dicen, arrodíllate delante mío. Eso no es neutro. De cara a la persona que lo hace, tiene una repercusión emocional. Entonces, muchos perros, conforme se van pegando a la pared, se van estampando contra el suelo, pues bueno, como digo, tiene esa repercusión a nivel de emociones, y normalmente tiene esa repercusión a nivel de degradarlo, en cuanto a cómo afrontar esas situaciones, que las va afrontando peor. Yo creo que hay que saber separar y decir, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer lo otro. Y además, no es solo eso, que podemos empezar con una forma de trabajo y luego evolucionarlo a otra. Un perro que no coge comida, trabajar de una forma más invasiva, mejora y luego ya puedes trabajar con contracondicionamiento. Por ejemplo, ¿tú eso cómo lo ves? Sobre todo, a mí me sorprendió mucho de lo que estás comentando, que la gente que no tiene una formación, o pues lo que sea, que no ha contactado nunca con un profesional. A mí me sorprendió mucho lo distanciados que están de la realidad. Pues eso, el decir, no, esto no es miedo, esto es que está cansado, esto es que perrojadeando, tirado en el suelo, con los ojos como platos. No, es que está cansado. Y creo que a veces, no sé si es una cuestión de empatía, de conocimientos o de qué, creo que las personas están muy alejadas de la realidad y cuando se lo dices y se lo explicas, muchas veces me ha pasado que se sienten fatal porque dicen, jolín, mi perro lo está pasando realmente mal, lleva años pasándolo realmente mal, y yo no era consciente. Entonces, creo que es importante, las charlas que haces como profesional y pones a disposición de cualquiera para que igual la gente se dé cuenta de que no todo es, no quiero salir de casa, soy vago, sino que hay mucho más de fondo. Y en cuanto a lo que comentas de trabajos más invasivos y luego empezar ya con comida y formas más amables, por así decirlo, estoy totalmente de acuerdo que quizás también la gente desde fuera dice, porque a mí me pasó cuando empecé, dice, no, si hay gente que trabaja exclusivamente con formas mucho más amables, ¿por qué no trabajar con esas formas? Y genial si el perro lo mejora con esa metodología y se puede trabajar así, perfecto, pero es eso cuando tienes un perro que vas a tardar mucho tiempo, no vas a llegar a un resultado bueno, nunca estamos diciendo que haya que pasar ciertos límites, eso jamás, jamás voy a pegar a un perro, jamás, nada así, que también parece que la gente es o pegas al perro o solo le das amor, no, no es eso. Pero si necesito que un perro salga de casa y empiece a salir de casa y tengo que tirar un poquito de la correa con un trabajo hecho previamente para que el perro no vea eso como algo horrible, lo voy a hacer, lo voy a hacer, le voy a sacar de casa, voy a estar una semana trabajando eso y voy a poder avanzar a pasos agigantados para enfocarlo de una manera un poco más amable, por así decirlo. Y es que para el perro va a ser mejor, para la persona va a ser mejor y va a ser en corto plazo, o sea, no voy a tener que estar meses y meses con esos picos de estrés, con esos problemas constantes. Sí, yo coincido en eso. Pues perfecto, pasamos a otra cosa que va sobre el trabajo de sensibilización y de contracondicionamiento, que la pasamos un poquito al fin y al cabo para que todo el mundo lo entienda. Desensibilización hace referencia a trabajar por debajo del umbral de reacción del perro y contracondicionamiento busca cambiar la percepción de ese estímulo, es decir, si le daba miedo, provocaba una emoción, lo que conocemos de carácter negativo, vamos a decirlo así, que el perro experimenta como malestar, pues bueno, queremos cambiar esa percepción para que finalmente, bueno, tienda a percibirlo de otra manera más positiva, que esto es muy bonito decirlo y luego es muy relativo. Pero bueno, vale, porque positivizar los petardos y estas cosas que se dicen, le hago un apunte muy rápido, al fin y al cabo, hay estímulos que son de carácter avesivo, de forma innata, los ruidos fuertes son de carácter avesivo. Y eso no sucede a nosotros, un ruido fuerte repentino tiende a provocarte malestar. Entonces, lo de positivizar es muy relativo, pero para que se entienda esta forma de trabajo. ¿Cómo lo aplicaste con tu perrita, con miedo a petardos, fuegos artificiales y demás? Porque, por lo que me comentaste, resumido previamente, hiciste un trabajo en casa y luego lo extrapolaste a la calle. Entonces, creo que es súper interesante ver ese progreso. Bueno, yo quiero puntualizar dos cosas antes de comentar el trabajo. Lo primero, que el miedo a ruidos tiene un componente genético muy importante, que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Y, por supuesto, se trabaja siempre y se mejora siempre, pero, hay perros que, perros de caza, por ejemplo, seleccionados durante años para cazar, probablemente, si están bien seleccionados, oigan un disparo y digan, ¿dónde está mi perdiz? Me encanta, me encanta. Otro tipo de perros, otro tipo de perros más sensibles a ruidos y demás, probablemente, pues, lo toleren, digan, hay un ruido, bueno, venga, vale, te lo acepto, pero hasta ahí. Y lo segundo, que el tema petardos y demás, no es predecible. O sea, con otro tipo de ruidos, como por ejemplo, los disparos, si disparas tú, es mucho más fácil trabajarlo porque disparas tú, sabes cuándo suena y cuándo no suena. Con los petardos, o sea, yo voy por la calle, tirando un petardo a mi lado y estoy cinco minutos con una taquicardia que me quiero morir. O sea, es así. ¿Cómo le voy a pedir a mi perro que no se asuste porque suena un petardo en la calle? La cuestión es que me asusto, vale, pero me recupero, es un petardo, ha sonado, no ha pasado nada más, ya está. Es que parece que la gente dice, es que se asusta cuando hay petarros y yo, y cuando me suena el móvil en el bolsillo también me asusto. Pero ahí es donde vemos lo que comentaba antes de que los ruidos son aversivos, o sea, es algo que quieres evitar deforminata. No hay más. Porque con el tema de petardos hay mucha gente que dice, no, a mí no me molesta ni tal, y dice, ojo, no te molesta, no te provoque una reacción a nivel emocional siempre que te lo esperes o que sea una cierta intensidad, quiero decir. Si es más o menos baja, moderada, o más de lejos, vale. Pero si es, o en fallas, aquí en Valencia, en fallas que, más o menos, no te pregudes, más o menos, pues bueno, pues sabes que van a sonar petardos todos los días, pero, si un día vas por la calle en un momento que no te lo esperas para nada, porque no es fallas, el ambiente está tranquilo y suena una detonación fuerte, te asustas. Y ahí es donde vemos la verdad. Y tienes que asustarte. Es que es lo normal. Pero ahí es donde vemos la verdad de ese estímulo. ¿Qué reacción provoca? Pues como la comida, la comida de forma innata pues es algo agradable que tiende a provocarte atracción. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Por eso, lo de positivizar petardos es muy relativo. Un perro que está en medio de la sesión porque ya le has dado 800 premios con un petardo muy lejos, lo escucha y ya te miras como diciendo dame comida con el rabito así, dame comida, tío. Eso no quiere decir que en cualquier otro momento de forma repentina con un ruido más fuerte se alegre. De hecho, no va a pasar. Por eso he hablado antes de lo de positivizar. Y ahí considero que hay que decir las cosas como son, no como nos gustaría que fuera, como son. Entonces, eso no quita que sea un trabajo interesante y pueda ayudar, pero teniendo en cuenta esas limitaciones de lo repentino que no va a provocar la misma reacción. Ya no me enrollo más. Pues el trabajo, eso, no, no, vamos. El trabajo que yo hice, a ver, el problema empezó porque la perra vino a casa un 28 de diciembre o algo así y claro, imagínate, plenas fiestas, un cachorro de dos meses y a los dos días, además, como te digo, yo estaba en una zona con muchas fiestas y me pusieron ahí una cantidad de voladores en Año Nuevo a las 12 de la noche que yo, es que me acuerdo perfectamente que la perra no llegaba a dos kilos, estaba dormida, se me subió aquí, se me hizo una bola y no se quiso mover más. O sea, se quería morir. Entonces, obviamente, esa experiencia no ayudó en absoluto y luego ya cualquier mínima detonación y decía, Dios mío. Entonces, tiene ese antecedente que igual la perra, si no hubiese pasado eso, no hubiese tenido tanto problema, pero hubo eso que fue así, para abajo y no hubo mucha que hacer. Entonces, sabiendo que iba a tener un problema, pues trabajé un poco adelantada a los hechos. Y yo empecé en casa en principio con detonaciones, con grabaciones de voladores y demás a un nivel bajito. En ese momento lo hice mientras comía. A día de hoy no lo haría así. Este trabajo fue hace cinco años y obviamente cambia la forma de ver las cosas. Lo hice mientras comía. No lo haría así porque creo que te añade un punto de estrés al momento de la comida que es totalmente innecesario. O sea, deja que el perro coma en sus comidas habituales tranquilamente y ahora lo que haría sería darle premios fuera de su comida y tranquilamente fuera de sus momentos. Y empecé con grabaciones. Es importante decir que hay perros que le pones una grabación y le da exactamente igual el ruido y sin embargo sí tienen miedo a petardos o a voladores fuera de ese contexto. Pero ahí normalmente el tema es que está en casa. Quiero decir, el hecho de que tú estés en casa en la zona donde estás a gusto y demás que hay perros que lo llevan mal. Pero eso ya tiene un componente de que es más probable que reaccione menos. Es decir, de que al estar un poquito mejor claro, entonces en tu caso es viable y habrá gente que por eso me molaba mucho que cuentes la experiencia. En tu caso fue viable y habrá personas que sí que podrán hacerlo porque hay perros que a lo mejor lo llevan mal si son muy teclas con ruido, si pones un audio de YouTube o lo que sea y lo puedes trabajar pero no siempre es viable porque hay algunos perros que solo van a reaccionar en la calle que es donde tienen el problema de uff, aquí estoy al descubierto. Claro. Y también quiero saber tu opinión porque creo que hay mucho problema con perros que no tienen realmente excesivo miedo al ruido sino al olor de la pólvora y demás y que no es tanto el ruido y yo he visto perros que eso el ruido como tal de grabaciones y demás les da igual si a tu perro le pones una grabación y ni lo mira no te molestes en hacer esta parte del trabajo porque no tiene sentido. Si tu perro le pones la grabación y sí que mira tal oye empieza por ahí que es súper sencillo poner grabaciones a un volumen bajito empezar positivizándolo dándole comida y diciendo oye mira que ese ruido está lejos oye poquito no pasa nada y luego vas aumentando el volumen y lo vas trabajando y demás. Entonces en casa lo que hacías es que ponías el ruido en YouTube vale mismo ponías algún audio de petardo o lo que fuera jugabas con un poco de distancia por debajo del umbral de reacción de la gordita y mientras trabajabas con comida en su caso lo hiciste con el pienso ahora lo harías directamente con premios vale con premios y fuera de sus comidas sería eso vale sobre lo que preguntas pues ahí lo que sucede es que es la vida real pues que al final hay 40.000 estímulos en paralelo hay 40.000 estímulos el problema no es la pólvora no suele ser la pólvora pero como suena algo en este caso los petardos y hay esos estímulos que se producen de forma simultánea por ejemplo el olor a pólvora algún destello de hecho en YouTube hay gente que dice bueno utiliza para simular la luz no sé qué para hacerlo en casa tiene limitaciones pero bueno pero la idea está clara como se va va ocurriendo todo esto pero al final se hacen asociaciones eso es condicionamiento clásico de toda la vida entonces la pólvora que en sí no es un estímulo que puede detonar el miedo de forma innata se aprende se aprende finalmente que o antecede a lo que realmente da rollos o ya ese propio estímulo en sí la pólvora al final tiene esa connotación de provocar esa reacción de miedo pero es por un aprendizaje posterior pero sí puede ocurrir y de hecho todo esto se anticipa es como las tormentas y demás que hay perros que antes de que suene el trueno ya con los cambios un poquito de humedad de presión etcétera detectan cosas que nosotros no y entonces ya se anticipan y empiezan a hacer miedo el problema no es ese cambio de que hay un poquito más de humedad el problema es lo que viene después pero ya podría provocar miedo un estímulo que a priori no lo provocaba eso es así y esa es la parte jodida de perros con miedo esa es la parte jodida y en este hilo cuidado con las asociaciones que hagamos nosotros que igual en ese momento te doy un juguete te doy cierta comida tal y como el perro esté realmente fastidiado emocionalmente igual luego esa comida la asocia a ese evento y ya tenemos un problema que hay perros podría hacerlo podría hacerlo esa también apunte súper bueno ahí también entramos un poco en conflicto de decir vale coño y entonces ¿qué hago? hay jugar que ahí sí que tienen razón los de la gente que aboga mucho por desexibilización con perros muy teclas si le da siempre el juguete a distancias cortas puede decir que no puede decir que no ya no a jugar en ese momento sino luego a darle una connotación al juguete que no mola porque puede preceder lo otro todo depende del momento en el que lo hagas y demás o sea normalmente ahí cuando pasa eso es porque aparece el estímulo que sea en este caso el ruido y entonces luego sale el juguete ¿no? y entonces el ruido o bueno perdón mejor dicho bueno puede pasar realmente todo pero podrías empezar a jugar si solo juegas en esa situación y que vea que el juguete precede a lo otro y si es al revés que sale el ruido y después sale el juguete normalmente no es tanto porque el juguete lo ve negativo o porque lo precedes sino porque ya está cortado por lo que ha pasado a nivel emocional está mal y dice mira tío no estoy para jugar pasa un poco de todo hay que ir un poquito con cuidado jodido parece muy sencillo y luego dices ups es un poco complicado pero bueno creo que va por ahí lo que preguntabas ¿no? lo de la púlgura y demás sí de hecho esto con perros con miedo por lo que se ve muchas veces que ese perro tiene miedo a las personas pero luego lo que tiene miedo son los portales los portales en sí son un problema a priori no pero de los portales sale gente te ves alguno que tiende a esconderse en los recovechos pero muchas veces lo que tienden es a huir es en plan de aquí sale gente yo de aquí me voy y al final ya no es cuando viene una persona es que casi cuando vas por la calle se te va echando para la carretera porque está habitando todos los portales y ahí donde trabajamos con distancias cortas esa es mi duda ¿no? de la gente que defiende esto de ¿cómo lo hacemos? me parece interesante la forma de trabajo pero considero que no es viable es así es así ¿cómo pasaste luego de trabajar con la gordita en casa con el tema de sensibilización ¿cómo lo pasaste luego a la calle? porque en tu caso al menos lo hiciste y ese es el gran punto quiero decir este trabajo inicial tiene sentido siempre que hagamos algo más que hay gente que se cree que por eso lo vas a solucionar y no si el perro no tiene poquísimo poquísimo miedo no cuéntanos un poquito pues yo ese trabajo lo avancé después de las grabaciones empecé con globos en casa detonando globos con ayuda en principio en una habitación a distancia con puertas cerradas que se oyese poquito el mismo trabajo que con los audios pero con globos cuando con distancia y comida y comida siempre porque es una perra que le encanta la comida y no tuve problemas si tienes un perro que no te coge comida y que no pues con juego o con lo que sea pero con comida es mucho más fácil obviamente para mí me ha resultado mucho más fácil a día de hoy también te digo que creo que el hecho de que el perro no pueda manejar cuando se produce la detonación te puede complicar un poco el trabajo a día de hoy quizás me enfocaría en trabajar un target y que el perro sea el que controla la detonación en un momento inicial del trabajo o incluso cuenta eso mejor me planteé pues eso que el perro no sabe cuándo va a detonar y quizás en un momento inicial del trabajo porque obviamente al final no va a saber nunca cuándo va a detonar pero en un momento inicial que ya no me da mucho miedo pero tampoco lo puedo tener cerca quizás eso trabajar que el perro toque un target y que sepa yo toco el target hay una detonación me dan comida como si fuese un clicker hay perros a los que les da miedo el clicker y hay clickers que suenan menos entonces me lo planteé en ese momento y digo oye si toca un target y detona igual me ayuda un poquito a darle predecibilidad exacto somos la mora se escucha muy poco esa forma de trabajo vale pero ya lo que te refieres a controlar el entorno que sale el perro el que tenga ese control que sepa lo que va a pasar sí vale ya le hago un apunte ahí un poquito para que quede más claro que es en plan cuando hay predecibilidad que es lo que dices tú las reacciones son menos desmesuradas es justo lo contrario de cuando aparece algo de repente ¿no? algo que te sorprende y a partir de ahí pues bueno experimentarás alegría miedo después de esa emoción de sorpresa entonces esa parte de predecibilidad sé que va a pasar por tanto me va a provocar algo algo de miedo y tal pero ya unos niveles más bajos vale mola perfecto o incluso perros que una vez que el trabajo ya está bastante más avanzado y siempre con cuidado por favor que no se coma el perro el globo meter comida dentro del globo y que sea el perro el que lo detone entonces estoy controlando totalmente la detonación y el ruido pasa a un segundo plano te ríes porque tienes un poco de frances hay mucho cuidado pero en mi caso que es una perra que ni se va a comer un globo y si estás pendiente se lo va a sacar no va a ir con ansiedad hacia hacer la comida también me parecía muy positivo porque es ella la que decide cuándo detonar y si quiere detonar entonces creo que puede ayudar mucho también vale y luego aparte de hacerlo en casa que ya tenemos el punto de vale ya no es grabación ya no es un audio grabado que no se escucha igual porque las frecuencias de sonido no son las mismas vale aparte de eso tenemos el que lo hiciste en casa con objetos ya reales vale con globos que hacían más ruido vale y después como lo pasaste a la calle a la calle lo pasé con figurantes con ayuda de amigos figurantes ayuda de amigos con hay como unos petarditos súper pequeñitos que se los veo mucho a los niños pequeños que suenan muy poquitos se nota muy mal no me sale toda la vida vale que haces así es como no sé porque ya petardos en mí me dan igual no me ha gustado nunca pero que es como si fuera envuelto en papel algo así entonces lo que haces que lo coges para que no lo conozca tiras contra el suelo con un poquito de fuerza y es una explosión pero pequeñita pero pequeñita entonces lo mismo yo con la perra un amigo con las bombitas estas y a distancia y eso es verdad que se pudo avanzar rápido porque suenan muy poquito y entonces en poco tiempo hacías detonaciones cerca de la perra y no tenía ningún problema vale y luego ya metiste mayor intensidad mayor intensidad y vale pregunta friki ¿trabajaste la aleatoriedad? o sea el que fuera aleatorio cuando tirabas con exacto cuenta eso eso es muy importante al principio empecé sabiendo yo cuando iba a detonar porque estaba viendo a la persona que me estaba ayudando cuando iba a detonar pero luego tiene que haber un momento en el que tú no sepas ni tú ni la perra cuando va a detonar porque al final es lo que decía a mí me suena el móvil en el bolsillo me asusto y eso influye en la perra entonces hay un punto en el que necesitas no saber cuándo va a sonar y si tú te asustas que la perra sepa gestionarlo también entonces hubo un punto en el que en el que cambié y es detone cuando detone yo no voy a saber y luego obviamente el trabajo se continúa sin figurantes cuando te pasa en la calle te pasa de repente y lo gestionas igual que si tuvieses un figurante vale dos cosas ahí que son grandes puntos por un lado trabajar el que sea aleatorio que eso a priori no sé cómo lo harías exactamente pero puede que en las mismas sesiones ya no sea el continuo de pap 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 sino ya dejamos pasar tiempo en plan pues venga a lo mejor pasan 30 segundos entre petardo y petardo vale nos vamos por ahí y cuando te apetezca ahí es donde iba durante el paseo lo introdujiste genial porque al final es lo que te vas a encontrar en el día a día genial vale eso es un gran punto porque muchas personas se quedan en lo de las sesiones y después por otro lado porque si ya lo vas normalizando o sea ya vas simulando algo que sea más real que es que vamos paseando y suena alguna detonación sin avisarte yo previamente ni nada aquí lo que hay que ver es por un lado que empezamos de una manera controlando más el entorno pero finalmente lo que tenemos que hacer es cómo ideamos el trabajo para poderlo trasladar a la vida real porque si no nos quedamos en un entorno controlado nos creemos que va a ir todo bien y no es así entonces una forma es ya no solo en el lugar donde trabajamos suponiendo que fuera hecha una calle más tranquila y tal sino en la calle y ya no solo en la calle sino durante el paseo no hay nada que anticipa que va a ocurrir genial y después por otro lado lo otro que has comentado súper importante es de si se escuchan ruidos ya tenemos que ver cómo lo llevas si el trabajo no se llevaba a algún lado quiero decir cuando ya son ruidos del ambiente la peque con el curro que llevamos qué tal va y en el caso de que hiciera algo ahí bueno me imagino que seguirías trabajando con comida si no cómo reaccionabas si ya intentaba oír un poco y demás si simplemente se asustaba como me puede asustar yo de intento apartarme un poco pero me paro y lo pienso la dejo es lo que he dicho no hay ningún problema nunca me pasó que de repente emocionalmente se le fuese mucho la pinza y dije si me quiero ir a casa me quiero ir a casa no quiero saber nada probablemente si se sobrepasa emocionalmente y no hay forma de sacarla de ahí la dejaría ir a casa me pensaría el trabajo en casa creo que en ese momento no tiene sentido intentar salir del paso con cualquier cosa si te has vuelto loca con una detonación muy importante y quieres irte a casa nos vamos a casa y tranquilamente reducción de estrés y otro día lo vemos no pasa nada ahí también depende del punto en el que tengas el trabajo si lo tienes muy avanzado porque claro pueden pasar en la calle cosas mientras estás iniciando el trabajo lo tienes mínimamente empastado entonces sí puede que ese perro lo lleve muy mal en ese momento hay veces esto es importante yo al principio no lo hacía no lo contemplaba no, no, no tiene que aquí gestionarlo y tal no, no, no es así si un perro está muy mal hay momentos para meterte leo en el bolsillito y te vas a casa porque depende de lo degradado que esté emocionalmente ese perro pero hay algunos que están muy mal y no se van a recuperar incluso pues bueno se podrían sensibilizar y demás entonces hay algún momento para decir no seguiremos trabajándolo y tal pero ahora ya cortamos y sobre lo que has dicho que si la reacción no es nada del otro mundo pues sí por supuesto lo normalizamos lo normalizamos de hecho yo creo que el gran trabajo de perros con miedo la gente más sensada que he escuchado hablando sobre miedos lo que vienen a decir y es la conclusión también a la que llegué yo de ese perro no es que nunca tenga miedo es que cuando tiene miedo la reacción que va a tener va a ser menor en vez de ser por aquí será por aquí y después la recuperación va a ser más rápida adquiere mucha más capacidad de decir qué marrón oye pero puedo seguir con mi vida en vez de huir o me quiero ir a casa o me he pegado a la pared o me estampo contra el suelo ¿vale? y me hago bicho bola y que acabe todo esto ese es el gran punto no es tanto que se alegre no es tanto que se lo lleve todo bien es de pasa algo y puedo recuperarme igual que lo haría una persona que no tiene fobia a ruidos escucha un ruido pero después oye puedo volver a relajarme puedo hacer marcha estás durante algo de tiempo con un poco de inquietud pero te recuperas ese es el para mí es el gran objetivo de un perro con bastante miedo totalmente lo ves también he de decir he de decir que el trabajo lo termine que es algo que en general no recomiendo porque no creo que sea necesario y creo que es que es un ambiente que en general no debería estar un perro ahí lo acabé yendo a fiestas y metiéndome en la fiesta porque yo tenía la fiesta en la puerta de casa todos los días entonces era un ambiente que tenía que trabajarlo sí o sí y es un ambiente en el que no metería un perro habitualmente pero cuando lo tienes en la puerta de casa te toca trabajarlo entonces yo he llegado eso a meterme en mi toda una fiesta abarrotada de gente que eso emocionalmente para cualquier perro ya es una barbaridad porque me tocaba pasar por ahí todos los días entonces he llegado a trabajarlo dentro de la fiesta con detonaciones dentro de la fiesta con de todo e incluso en mi caso se avanzó tanto el trabajo que la perra se llegaba a dormir y estar tranquilamente mirando los voladores y le das exactamente igual puede estar paseando olfateando tranquilamente y no tiene ningún problema pero es un trabajo que es innecesario si no tienes las características que yo tenía claro pero ahí tú lo a mí me parece un gran punto al final lo que buscaste es trasladar eso a la vida real de decir esto es lo que me voy a encontrar la PQ tiene que salir por aquí así que si lo tenemos esto trabajado mejor que mejor y hay otros casos en eso también coincido contigo que a lo mejor dices oye que no hace falta que lo que se va a encontrar es algún ruido en la calle vale pues que lo normalice lo máximo posible y ya está pero no hace falta meterlo en fiestas y también comentaría que si desde el principio porque eso no sería inundación como tal aquí hay que diferenciarlo porque hay gente que se va a rayar si desde el primer momento dices meto al perro en la fiesta eso sería inundación no sería ni controlada es en plan a lo bestia y a ver qué pasa pero si se hace un trabajo previo con todo lo que has hecho tú primero en casa en casa luego con ruidos más reales luego finalmente algo en la calle y tal entonces luego cuando la metes ahí no se considera inundación porque eso también depende de la percepción del perro ¿sí o no? no es tanto el hecho de meterlo en una fiesta es como lo percibe si no hay nada previo es inundación si no será pues formaría parte a priori podríamos decir bueno no sé si si no reaccionaba y tal se podría decir que sigue con el trabajo de desensibilización y con decondicionamiento pero inundación desde luego no es genial mola mucho te lo digo sinceramente me mola mucho la forma de trabajo y tal pero aquí lo que se ve es que si se hace un trabajo de desensibilización tenemos que ir haciéndolo gradual y después pasando a cosas reales no podemos dejarlo solo en casa o no podemos dejarlo en la calle con un mínimo estímulo porque después se nos puede quedar el trabajo bastante corto genial Poscopa pasamos a otro punto que te quería preguntar alguna cosita más pero la verdad me mola me mola mucho vale hay un tercer puntito por ahí que es como como iba a decir tratar no me gusta la palabra como reaccionar cuando un perro se muestra miedoso o asustado esto típicamente sobre todo hace referencia a situaciones en las que el perro puede ser por miedo a ruidos o por objetos novedosos que creo que es lo que más vas a hacer hincapié cuando tenemos que un perro se muestra asustado vale pero no están unos límites máximos vale aquí tenemos que diferenciar ese punto de coño ese objeto de ahí que es no me acaba de cuadrar o o lo que sea aunque esté un pelín un pelín pero unos niveles como mucho medios vale entonces que podríamos hacer ahí como lo podemos calmar que trabajos podemos montar pues yo personalmente y esto enlaza un poco con lo que hablábamos antes le resta importancia quizás es contraintuitivo para mucha gente pero por ejemplo si el perro decide que quiere acercarse a mí y quiere que la acaricie porque no se encuentra bien yo la acaricio no hay ningún problema no les voy a reforzar nada no pasa nada si el perro está ahí que dudo que no sé qué hacer ala pero qué es esto pero mira pero un tronco te has asustado de un tronco me acerco al tronco toco el tronco el perro se queda así como ah que no pasa nada ah pues igual me puedo acercar oye nos acercamos juntas venga vamos le resta importancia tampoco me pongo como una loca que hay gente que se pone en plan ¡pua! ¡qué guay un tronco! me encanta es como a ver emocionalmente estamos los dos muy lejos el uno del otro no estoy entendiendo nada o sea normalizarlo pues mira un tronco qué guay pero porque te has asustado de un tronco y ya está no le doy muchas vueltas cuando como comentas está un poco así dudo no sé qué hacer pero no tengo un miedo atroz porque obviamente si tiene un miedo atroz no hay nada que hacer en ese momento ¿no? y le resta importancia no le doy demasiada importancia no me preocupa y si quiero trabajarlo posteriormente ya me montaré un trabajo pero en general nunca me ha pasado que luego necesite montar un trabajo el perro dice ah pues no pasa nada pues tú te acercas yo me acerco paciencia nos sentamos aquí miramos un rato eso que te da miedo y con calma vale ahí podríamos utilizar varias cosas por ejemplo si no es así por un lado tenemos el no darle importancia no tanto o sea más a la reacción de la P que te refieres yo entiendo que es por un lado la reacción de la P que te pasa hija mía que no es para tantos y después por otro lado al estímulo que hay ahí a las dos cosas que de hecho tiene que ver con no montar una fiesta porque tampoco es ni normal quiere decir tú ves un tronco si tu perro te asustas por un tronco tú te lo encuentras en medio de la montañera y dices ¡guau! un tronco no es algo normal lo miras con indiferencia y punto entonces hacer podríamos decirlo así lo mismo que haríamos si fuéramos solo y nos encontráramos con aquello con ese estímulo no darle más importancia de la que tiene sí la única diferencia es que eso si estás en el ejemplo del tronco pues me acerco al tronco toco el tronco fíjate bien ¿por qué te está dando miedo esto? míralo acércate conmigo asume que es un tronco no pasa nada y seguimos un poco eso no le damos importancia después por otro lado la parte social o sea que viene nuestro perro ¿qué hacemos? aparte de que no nos alteramos de oye pues se está acercando al tronco muchos se acercan típicamente con cautela un poquito así con la cabecita como para atrás empiezan a oler pero con las patitas primero aquí un poquito más luego se acercan es muy típico pero ya empieza a interactuar es decir el hecho de que nosotros interactuemos ayuda a que el perro interactúe esa parte social podemos decirlo así ayuda a fomentar a restarle valor a aquello y a digamos a intentar que interactúe para que simplemente pues bueno lo metan a su cabeza como algo más que no tiene mayor importancia pueda seguir adelante quizás en el caso de que no se acerque no lo consiga pero tampoco esté mal emocionalmente pues oye vamos a hacer aquí un juego de olfato tranquilamente vamos a sembrar un poco de comida y te acercas y ves que no pasa nada y ya estás desde la calma y desde vale vale de acuerdo de hecho con la comida pues a lo mejor en un primer momento no se acerca y si haces el trabajo de olfato para allá puede incitar a que se acerque de hecho hay perros que cuando acaban el olfato a partir de ahí ya empiezan a oler si están cerca pueden oler vale eso para para objetos novedosos y en el caso de que se asuste no sé si haces algún trabajo diferente no sé si montas algún inductor de calma inductor de calma es cualquier cosa que pueda hacer que un perro se relaje vale porque aquí yo lo único que matizaría en estos casos es que si realmente el perro tiene miedo de verdad con esto probablemente no lo soluciones ahí habría que montar algún trabajo de miedo si es un objeto no es tan difícil como si son seres vivos porque el objeto tiende a no moverse y los seres vivos sí quieren interactuar con el perro y demás entonces lo tenemos más a huevo pero hay que diferenciar cuando podemos hacer una cosa y cuando podemos hacer otra vale has llegado a montar algo así para intentar relajar al perro al menos con caricias aunque no sea propiamente un inductor de calma sí que eso lo utilizas no sí no como un inductor de calma como tal bueno tengo el espacio de calma que se entrenan educan que al final se extrapola a muchos ambientes de la vida diaria de saber en qué momento nos sentamos y nos calmamos las dos pues si en un momento te asustas y estás un poco así oye vamos a calmarnos y tranquilamente y luego reductores de estrés y demás un poco en la misma línea de si he sido a la calle me he asustado y voy un poco así medio medio luego en casa oye vamos a hacer unos juegos de olfato voy a darte premios que puedas masticar que libera mucho y te ayuda a bajar el cortisol del perro te voy a dar un con relleno con algo que te guste y que estés ahí un rato entretenida y soltando un poco ¿no? pero sí es más facilitar es más facilitar perdón la recuperación sería eso es en plan te ha pasado algo pero yo voy a facilitar el que vuelvas a relajarte no tanto actuar en ese momento sino no dejar que el perro tienda a hacerlo solo sino a cortar ese tiempo en el que puede llegar a volver a un estado pues eso de tranquilidad vamos a decirlo así ¿vale? porque decir homeostasis suena muy pero bueno se entiende ese estado otra vez de normalidad ¿vale? ahí sí que hay un punto también a lo mejor con perros inseguros que es la parte social ya propiamente de apoyo con caricias en ese momento ya no tanto en casa también se podría utilizar yo creo que aquí hay que matizar hemos caído mucho en estos buenos estos malos y a mí no me gusta eso nada o sea nada porque me parece muy simplista pero bueno bien eso creo que da para otra charla pero al menos sí que comentar brevemente que bajo mi punto de vista es depende de la relación que tengamos con el perro es decir si tenemos establecida una relación de sobreprotección probablemente aquello no sea lo mejor no lo digo tanto en el momento lo digo en cuanto a cómo lo va a interpretar el perro porque cuando hay relaciones de sobreprotección el perro a la mínima de cambio tiende a buscarte y una cosa es que se asuste por algo y que tú sin haber influido de ninguna manera pues bueno puedes ayudar a que el perro se recupere y otra es que el perro ya lo hace todo más grande poco por esa relación que hay y a la mínima de cambio te va a buscar en plan mami mami dios mío que miedo me da esto no sé si se entiende bien la diferencia yo creo que el gran punto es que si tenemos establecida una relación de sobreprotección lo va a ver todo más grande y a la mínima de cambio la opción es huir y eso es un problema de cara a cómo afrontar posteriormente el estímulo y se haya establecido una relación vamos a decirlo normal no sé que se entiende vamos que no sobreprotegemos a nuestro perro y se asusta podemos ayudar a que se recupere pero eso no quiere decir que pueda afrontar posteriormente eso peor simplemente le ayudamos a que en ese momento pueda venirse arriba antes yo creo que es la gran diferencia tú no lo ves sí es importante también yo diría que si tienes una relación muy sobreprotectora trabaja también en esa relación o sea lo primero porque a mí sí me parece importante poder dar soporte emocional al perro en ciertos momentos sin que dependa de ti entonces me centraría en cambiar un poco esa forma de relacionarte con el perro pero por supuesto si tienes ese tipo de relación y te surge una situación así no lo empeores no le des un abrazo al perro y le digas no pasa nada y él encantado diciendo ay que sí que te necesito en mi vida y es lo único que me da paz sí yo creo que se ve de forma que si sobreprotegemos el perro no va a querer muchas veces afrontar posteriormente la situación de la otra manera si se hace un poquito de trabajo y le ayudamos socialmente pero se hace algo más luego tienden a querer afrontar yo creo que es la gran diferencia para que la gente pueda ver cuando sí y cuando no y de hecho los perros que se sobreprotegen tienden cada vez a generalizar cualquier cosa que le pueda detonar un poquito de miedo entonces ahí podemos ver si estamos teniendo una relación que le ayuda o no o perfecto va incluso perros que si no van en brazos le tienen miedo a la vida o sea existe y es un problema eso sí al final en la vida hay que saber afrontar cosas o sea una cosa que te asustes y tal pero si no puedes hacer marcha más o menos de normal con todo lo que te sucede en el día a día tienes un marrón bastante importante eso aplica a perros a humanos y a cualquier ser vivo pues sí es así Koba encantadísimo la verdad de hablar contigo a mí me amolaría mucho que te metieras en el mundo del perro me amolaría para ayudar a la gente yo creo que que podrías conseguir cosas muy chulas te veo una persona súper formada muy honesta muy directa que también se agradece el poder decir claramente cuando se ve un trabajo puede funcionar y cuando no que creo que al final lo queremos pintar todo demasiado bonito y es un problema creo que hay que hablar claro hay que decir las cosas como son o no como nos gustaría o sea que encantado de estar en la charlita contigo y si te apuntas otro día gracias por vamos por invitarme por darme la oportunidad y por tus palabras porque al final es eso cuando no te dedicas a esto vas un poco con la inseguridad de yo no tengo manejo yo no tengo tal pero que alguien te diga esto pues te anima muchísimo no lo digo honestamente yo no soy no soy de quedar bien con la gente si no lo pienso no insultaré a nadie pero no lo digo entonces genial podemos mirar para otro día si hay algún puntito y tal que quiere la gente lo podemos mirar en lo de vacinos vas a lo mejor por el tema de relación y hay algunas chicas por ahí siempre para comentar vale pues como va vamos hablando muchas gracias muchísimas gracias David hasta luego